Y estamos en competencia. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo, avísale a mi contrario que aquí estoy yo, que venga para que aprecie su autoridad, después yo quiero que diga que a la rumba y no la invita. Vem, ven y lo módelo. La rumba me llama un buen 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 cojo, a la mano. Vem, ven y lo módelo. La rumba siempre me llamó Oye que mi madre fue el pobo al cor Y me parra fue la rumba Y me parra fue la rumba Y Bruno Rodríguez Pareja número 4